Estamos viviendo circunstancias únicas, difíciles y que claramente afectan al mercado y sus valores. Un panorama incierto que se va rearmando día a día y que nos obliga a mantenernos atentos. Aumento de la oferta, disminución de la demanda, devaluación monetaria, bajan los costos de construcción, incertidumbre social, son solo algunos de los factores que afectan directamente sobre cualquier operación inmobiliaria. Pero como ya sabemos, en épocas de crisis aparecen las oportunidades. Es por eso que en Tizado nunca dejamos de prepararnos. Y durante estos meses continuamos capacitándonos, creciendo y adaptándonos. Llevando adelante las medidas necesarias para poder recibirte con total seguridad, o si lo preferís, para ayudarte de manera virtual. Sabemos que tuviste mucho tiempo para pensar y ahora es tiempo de actuar. Juntos encontraremos la oportunidad que mejor se adapte a tus necesidades. Llámanos. 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 Gracias por ver el video.